Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo de Eupasión y hoy os traigo un vídeo de lo más interesante. Vamos a analizar 7 cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestra próxima Smart TV. Bueno, dado que se acerca la llegada de los nuevos modelos de 2022, los cuales yo creo que en 20 días, como mucho, un mes empezaremos a recibir, he decidido hacer un vídeo específico de qué cosas tenéis que fijaros vosotros a la hora de elegir vuestra próxima televisión, porque me he dado cuenta que muchas veces me pregunta la gente, ¿pero en qué te basas para recomendar este modelo, el otro, etcétera? Bueno, pues es lo que vamos a hacer hoy. Recordad que este vídeo simplemente son 7 elementos que consideramos en Eupasión como esenciales, como imprescindibles, sobre los cuales elegir vuestra televisión y muchos de ellos están mejor detallados en vídeos separados, en otros vídeos que ya hemos hecho. Por ejemplo, a la hora de elegir el tipo de panel UVA o IPS, el tipo de tecnología OLED o LED, el tipo de retroiluminación, todo eso lo tenéis en vídeos específicos, con lo cual no me voy a alargar demasiado en esos aspectos más técnicos. Bueno, primer punto de los 7. ¿Cuál sería el punto más importante que todo el mundo, sin excepción, tiene en cuenta? El precio. El precio, lógicamente, es lo que va a establecer que podamos elegir una gama alta, una gama media, una gama media alta, o desgraciadamente tengamos que conformarnos con una gama baja. Depende de vuestro presupuesto, siempre vais a poder optar por un modelo u otro, con lo cual os recomiendo que siempre os pongáis un precio máximo y establezcáis, por ejemplo, un 5 o un 10% de elasticidad, que le llamo yo. Por ejemplo, si os ponéis un tope de 1.000 euros, no seáis cabezones, no seáis tan estrictos, si se aparece, por ejemplo, un modelo OLED de gama alta por 1.080 o 1.090 euros, no lo descartéis por estar fuera del presupuesto. Tened cierto margen siempre de elasticidad para adquirir el televisor. En función de ese presupuesto, podremos optar por un tipo de tecnología de otra o algún tipo de retroiluminación o de otra. Con lo cual, como digo, es la base de todos los demás puntos, así que en función de este presupuesto, podréis descartar los siguientes puntos o profundizar en algunos de ellos. Depende de vuestra elección. El segundo punto, una vez que hayamos establecido el precio, como insisto, por tercera vez es lo más importante a la hora de elegir nuestro nuevo televisor, vendría el tipo de tecnología. Aquí tenemos dos claras tecnologías diferenciadas. La tecnología OLED, sabéis que cada píxel es autoiluminado, cada píxel se puede encender y apagar a voluntad, con lo cual tenemos unos negros perfectos y un contraste prácticamente infinito. Y luego tendríamos la tecnología LED. Dentro de la tecnología LED hay un montón de subtipos diferentes, principalmente basados en el tipo de retroiluminación, que es otro de los puntos que tenemos aquí para analizar. Pero básicamente tenéis que decidir si, por vuestras características del salón, si tenéis niños pequeños o no, si tenéis cierto cuidado con la tele o no, etc. Podéis elegir, queréis elegir un televisor OLED o un televisor LED. Esto es básico junto con el precio, porque ya como veis vamos descartando ciertos modelos, ciertas marcas en función del presupuesto y en función de la tecnología. Grosso modo se suele elegir normalmente la tecnología OLED para aquellos que disfruten más, quieran disfrutar al 100% del cine, en entornos con luz controlada, que no quiere decir que sea luz completamente oscura, quiere decir que podamos bajar las persianas, etc. Y la tecnología LED normalmente está indicada para gente que quiere ver la tele en un entorno muy iluminado, con mucho brillo y que no tenga que preocuparse de los mínimos cuidados que requieren el televisor OLED. Que por cierto, abro paréntesis, tenéis un vídeo específico dedicado a esto, a los cuidados de la tecnología OLED. Una vez elegido el tipo de tecnología, ya tenemos establecido un precio máximo, tenemos establecido qué tecnología de televisor queremos, nos queda elegir el tipo de panel. Este apartado solo afectaría a televisores LED, dado que los televisores OLED son todo paneles OLED, lógicamente. Antes de seguir, os recomendaría que visitéis el link que os dejo en los comentarios, que es un comparador de especificaciones que hicimos hace un par de semanas, donde tenéis todos los modelos desde 2020 de todas las marcas, ordenados por tipo de panel y por los nits o brillo que dan. Eso también lo analizaremos en un punto siguiente, pero si queréis no estar buscando por 100 páginas diferentes, porque los fabricantes tampoco lo indican, os recomiendo que visitéis ese link. Como digo, en función de si habéis elegido OLED, tened en cuenta que aunque todos los paneles son técnicamente OLED, existen diferencias entre ellos. Tenemos el panel OLED normal, el básico, que es el que monta la gama B de LG y la gama 705 de Philips, por ejemplo. Luego teníamos el panel OLED estándar, que es el que monta, por ejemplo, la Sony A80J, la gama C1, la gama CX, todas las Philips 936, todas las Panasonic, etc., que es el panel OLED que teníamos hasta el año pasado. Y luego teníamos el nuevo panel, que es el panel OLED Evo. En las 2022 se incluye una revisión de este panel llamado OLED X y la diferencia entre estos paneles es que cada uno de ellos aporta más brillo que el anterior. Esto es otro apartado que tenemos dentro de estos siete puntos que analizaremos más adelante. En cambio, si vais a elegir un televisor LED, esto es otro punto crucial. Si vais a elegir este tipo de tecnología y el cual tenemos también, aparte, como he dicho antes, un vídeo dedicado a esto, que es si tenemos que elegir un panel IPS o un panel VA. Yo os recomendaría, siendo sincero al 100%, que siempre, siempre, siempre optéis por un panel VA. Siempre. Seáis gamers, seáis gente que queréis ver la televisión de día, de noche, con ángulos de visión más cortos o más ampliados, si queréis ver cine o no. Como todo, en general, es mejor en el panel VA, excepto los ángulos de visión. Pero hay ciertos modelos VA que incluyen la mejora de los ángulos también. Aún así, aunque no lo incluyera, os seguiría recomendando paneles VA, porque es más importante que el televisor de frente se vea perfecto, con un gran contraste, a que se vea mal de todos los ángulos. Por lo menos es la opinión que tenemos en AV Passion. Bueno, vamos con el cuarto punto. Hemos elegido, hemos establecido los filtros de precio, tipo de tecnología y tipo de panel. Ya nos habremos quitado como el 70% de paneles del mercado y estaremos ya entre 10 o 12 modelos para elegir. Si es tecnología OLED, este punto lo podéis saltar, porque aquí no tiene cabida. Y si es tecnología LED, nos queda elegir el tipo de retroiluminación. Esto irá muy ligado con el precio y con el tipo de panel. Si habéis elegido un presupuesto alto, por ejemplo a partir de 1000€, y habéis elegido el tipo de panel VA, veréis que el 95% de los modelos que os queden por elegir son todos Full Array. Esto es porque es el mejor tipo de tecnología, tecnología Full Array. Son una serie de zonas que se ponen en la parte trasera del panel, donde están colocados los LED, que son capaces de encender y apagar un número determinado de LEDs. Pues depende del número de zonas que tenga. Más preciso será el control de la luz, porque más preciso será ese control de encendido y apagado que hace de las zonas del panel. Por ejemplo, la Samsung QN95A tiene casi 800 zonas, con lo cual llega a controlar la luz a un nivel muy preciso, muy parecido a un televisor OLED. Luego tenéis, por ejemplo, paneles como la X90J de Sony, que también es Full Array, pero solo tiene 30 zonas, con lo cual es imposible que compita un panel de 30 zonas con uno de 800. Las zonas son mucho más grandes, con lo cual es cuando haya un objeto más pequeño que la zona, pues tendrá que iluminarse toda la zona creando el efecto blooming alrededor, el efecto de luz que se sale del objeto a iluminar. Así que dentro de las Full Array también tenéis diferencias en función del número de zonas. Por debajo de esta tecnología encontraríamos la tecnología Full LED o Direct LED, que básicamente es igual que la Full Array, pero que no puede encender y apagar las zonas, siempre están encendidas. Tendríamos todos los LEDs colocados en la parte trasera, que se encargarían de iluminar todos los elementos del panel, pero nunca se pueden apagar, siempre están encendidos, con lo cual su nivel de negro es mucho peor y se resiente el contraste. Y para acabar tendríamos la tecnología Edge LED, que es la más baratita, la de peor calidad dentro de este tipo de retroiluminación, donde los LEDs se colocan en la parte inferior o parte lateral del televisor, normalmente con una sola tira, con lo cual si tenemos un objeto brillante en esta parte del panel, desde aquí es donde tiene que emitir toda la luz, con lo cual todo el panel entero vamos a ver un manchurrón blanco para iluminar el objeto que está en la otra punta. Lógicamente es el de peor calidad. Bueno, vamos con el quinto punto. Ya nos quedarán 5 o 6 modelos para elegir, porque ya tenemos establecido el precio, tenemos establecido el tipo de tecnología, el tipo de panel y el tipo de retroiluminación. Con lo cual, si estamos hablando de tecnología LED, solo tendremos ya modelos Full Array VA. Y si estamos hablando de OLED, tendremos modelos OLED. Aquí es donde las OLED ya empiezan a diferenciarse más, porque vamos a elegir el tipo de panel en función del brillo. Y aquí sí que hay diferencias según el tipo de panel OLED que monte cada marca. Como decía en el anterior apartado, si tenemos un panel OLED EVO de última generación, por ejemplo en este caso la G1, rondará un brillo de 800 nits. Si tenemos un panel OLED básico, por ejemplo de la B1 o de la BX, tenemos entre 550 y 600 nits. Ya hay 250 nits de diferencia. Y luego también tenemos, por ejemplo, paneles especiales, como la Sony A90J o la Panasonic JZ 1500 o 2000, que montan, además de eso, montan un disipador térmico en la parte trasera, con lo cual aún puede aumentar más el brillo hasta los 900 o incluso los 1000 nits. Así que depende del dinero. Y volvemos al punto 1. Y si habéis elegido panel OLED, tenéis que elegir entre los paneles más básicos o los paneles más avanzados con más brillo y con más funcionalidades para aumentar el brillo, como por ejemplo el tipo de disipador que os comentaba. En cambio, estamos hablando de paneles LED. Aquí ya podremos estar en presupuestos altos, que como os decía antes, serán paneles Full Array VA, o en presupuestos más modestos, que tendremos seguramente paneles VA, pero serán ya Edge LED. No os recomiendo bajar de ahí, ni tampoco bajar a paneles IPS Edge LED, porque ya eso es la peor combinación posible. Sea como fuere, si estamos hablando de la gama alta, es muy raro que un panel LED de este tipo de características tenga un mal brillo, así que prácticamente casi cualquier modelo os va a dar muy buenas sensaciones. Por ejemplo, la Sony X95J, la Samsung QN95A, la QN800A, la QN85, si estamos hablando de 85 pulgadas, porque el resto de pulgadas son paneles IPS. Este tipo de tecnología y de modelos ya estamos rondando los 1300, 1500, 1600 nits, con lo cual no hay de qué preocuparse. Es en la gama más baja, donde estamos, por ejemplo, hablando de paneles como la Q60A de Samsung, o la TCL, la C715, la C722, todo este tipo de paneles que montan paneles VA, que son Edge LED, que son más modestitos, es muy importante que tengáis en cuenta el brillo, porque en HDR, en Dolby Vision, a veces, si el panel no llega a brillar demasiado, lo que provoca es un efecto contrario al deseado en HDR y Dolby Vision. Si el control de la iluminación es deficiente, por ejemplo, utilizando tecnología Edge LED, como explicaba, y tenemos un brillo de 400 nits, por ejemplo, para HDR, lo único que conseguiremos es lavar la imagen. Al utilizar tecnología Edge LED, como comento, que tiene que iluminarse toda la pantalla desde un borde, si, por ejemplo, hay un elemento brillante en esta parte, que encima está en HDR, que le pide al panel que lo ponga a tope, ¿qué pasará? Pues que la iluminación se pondrá al 100%, con lo cual, todo el nivel de negro del panel se verá aumentado y el contraste se verá aún más perjudicado. Es por eso que en paneles VA Edge LED, de tecnología LED, que son baratos, a veces es peor cuando utilizamos fuentes HDR, porque precisamente el panel no está diseñado para eso y lo que creamos es un efecto contrario. Así que, en mi caso, os recomendaría que si estáis en este tipo de disyuntiva, tenéis que aceptar o bien esos defectos del panel, o bien subir de presupuesto, o bien no utilizar fuentes HDR y Dolby Vision, con lo cual hoy en día es complicado de conseguir. Pero bueno, esas son las opciones que nos dejan con ese presupuesto. Nos quedan dos puntos más para acabar estos siete mejores puntos, siete elementos que tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar vuestra nueva Smart TV. Hemos afinado muchísimo ya el recorrido, nos quedarán muy poquitos modelos en la cabeza y, por ejemplo, se me ocurre hablaros del HDMI 2.1 y de funcionalidades de gaming. Es muy común que mucha gente me pregunte entre, por ejemplo, la Sony A80J y la LG C1, por ejemplo, y aquí un elemento que puede hacer que vayáis a por un modelo o por otro sea precisamente las funciones de gaming. Dentro de los modelos de gama alta, estamos en este punto, por ejemplo, los modelos citados en OLED, o por ejemplo, la Samsung Q95A en tecnología LED, o la Sony X95J, que son todos modelos de gama alta, de sus respectivas tecnologías. Cada una tiene sus pros y sus contras en el apartado de gaming. Por ejemplo, tenemos a las coreanas, Samsung y LG, que tienen todas las funcionalidades al 100%. Incluyen también 4K a 120 Hz y en el caso de LG, además soporta WV a 120 Hz, con lo cual, si vas a utilizar muchísimo el televisor para jugar, seguramente sea más apropiado ese tipo de modelo para vosotros, que, por ejemplo, modelos japoneses, que están un poquito más enfocados al cine, sin descuidar las funciones de gaming, pero no son tan completas como en las coreanas. Esto no ocurre de la misma forma en la gama baja. En la gama baja es bastante normal y en la gama media, que casi ningún televisor incluya puertos HDMI 2.1, así que ni lo tengáis en cuenta. Bueno, y acabamos ya. El último punto imprescindible a la hora de elegir un televisor, tenemos ya prácticamente decidido un modelo, o quizá dudamos entre dos modelos o tres. Y otra función que puede hacer que nos decantemos por un modelo u otro es el sistema operativo. Es posible que decidáis optar por el modelo coreano por el sistema operativo. Y luego depende de LG, o Sony en el sector OLED. Mucha gente, aparte de que, por ejemplo, en el punto anterior no puede jugar, a lo mejor no... Aparte que en el punto anterior, por ejemplo, no le da importancia al gaming porque no juega, puede dudar entre Google TV o WebOS. El modelo del 2021 de LG con WebOS funciona bastante lento, con lo cual en ese aspecto es mejor Sony. Así que tenéis ahí un elemento diferenciador a favor de Sony y en contra de LG. Al igual que en el punto anterior era al revés. Así que en función de vuestras necesidades, elegiréis un modelo u otro. Y en el caso de Samsung pasa un poco igual. Samsung y Sony en la gama LED, los dos sistemas operativos funcionan muy bien, salvo que Google TV es más abierto, podéis instalar más cosas, y es un poco más libre que el de Samsung. Pero es verdad que Samsung tiene todas las aplicaciones también y funciona súper bien el sistema operativo, con lo cual es un poco cuestión de prioridades y cuestión de preferencias. Y bueno chicos, pues con esos siete puntos, yo creo que tendríais una guía muy bien hecha, muy paso a paso de lo que tenéis que elegir para comprar vuestra próxima Smart TV. Como digo, cuando lleguéis al último punto, seguramente tenéis decidido ya el modelo y a lo mejor duda otro modelo más, con lo cual tenéis aquí el punto del gaming y el punto del sistema operativo para definir finalmente qué televisor os gusta más. Sé que hay otros aspectos importantes, pero no quiero hacer tampoco muy larga la guía. Tenéis aspectos como por ejemplo, el sonido integrado, si el televisor está preparado para un diseño como por ejemplo la G1, que quede pegada a la pared o no, el tema de las patas, el tema del antirreflejos que implemente. Sé que hay muchas cosas que también se pueden tener en cuenta, pero yo los metería quizá en un octavo punto de varios, donde cada uno ya en función de vuestras necesidades muy particulares le dais más o menos importancia. Pero como digo, creo que con estos siete puntos podéis elegir muy bien, podéis tirar muy bien hacia dónde elegir y os recomiendo nuevamente que les paséis por el link del comparador. Porque la mayoría de estas cosas están apuntadas ahí en una tabla que solo tenéis que mirar el modelo y tenéis ahí el tipo de panel, el número de zonas, el brillo y el tipo de tecnología, con lo cual más fácil no lo podéis tener para elegir. Espero chicos que os haya gustado el vídeo. Como digo, dentro de muy poquito vamos a empezar a recibir ya material para analizar televisores de 2022, así que quedaros con nosotros y si os gusta, manita arriba, compartidlo en vuestras redes y suscribiros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!